Hay mucha lentitud en los Venados, es el momento de buscar que esas jugadas vayan más hacia adelante. Venados tiene que apoyarse en sus jugadores que están atrás, y es ahí donde están ahora mismo, tocando el balón los Venados, pero en zona defensiva, hasta que por fin se anima a ir hacia adelante Torres. Torres trae el balón, saca un disparo, y hubo un desvío. ¡Oh! ¡Gol de los Siervos! En un desvío, vaya fortuna por parte de Yucatán, al minuto 23, anotación de los Venados. El que estaba jugando mejores, Moreña, pero Venados en una acción en la cual hubo confianza. Y bueno, se lleva en la anotación. Me parece que el hombre que logra la anotación, ya falta que lo confirmen, es Yair Díaz, jugador de la defensa, que se sumó al ataque, y entonces disparó, le desviaron el esférico, por eso el guardameta. Núñez nada pudo hacer, vamos a apoyarnos en la repetición. Bueno, sí hubo un desvío total al balón, sí un súper desvío que hubo. El disparo inicialmente fue de Yair Díaz, pero bueno, hubo un desvío del balón, y entonces los Venados, al minuto 23, ganando un gol a cero, cuando el que mejor había hecho las cosas, era Moreña. Uno de los cambios por parte de Venados, movimiento allá que seguramente es para tratar de tener mayor control en el medio terreno. Bueno, ahora mismo se marca penal, cuando estaba precisamente Edu Pérez adentro del área, pues bueno, la verdad es que yo lo vi dudosón, me parece que el jugador igual pone de su parte, se deja caer, y de esta manera el árbitro marca penal. Es que yo había visto esa jugada, pero pensé que no se vea marcar de tal manera, pero el árbitro que estaba más cerca, marcó penal, y de esta manera vamos a ver qué viene para el conjunto visitante. El mismo Eduardo Pérez, el número nueve, es el hombre que va a cobrar Navarrete en la portería. El árbitro pendiente para apitar, así que está corriendo el minuto cuarenta y seis, casi cuarenta y siete. Y se va a venir esta acción de penal, Eduardo Pérez, el goleador de todo el circuito, va a cobrar, pero Navarrete es un gran portero. Viene Pérez, da unos brinquitos, le va a pegar de pierna derecha, gol. El club atlético, Morelia se está poniendo adelante, bueno, está empatando el marcador, uno a uno. Recordando que los venados se fueron al frente en la primera parte con gol de Jair Díaz, y ahora por la vía del penal, Eduardo Pérez pone el uno a uno. Así van las acciones en este partido al cobrar el penal, lo hace con un balazo. Navarrete no tuvo oportunidad y de esta manera estamos empatados a un gol. En este escenario el Carlos Iturral de Rivero. Así que rápidamente se movió el marcador, le pegó con fuerza en medio por arriba. Navarrete nada pudo hacer. El festejo de Eduardo Pérez que está llegando a seis goles en su cuenta personal. Ahora venados tendrá que apretar porque ya se vieron emparejados en el marcador. Y venados tiene que conseguir puntos en casa. Eso es lo que venados tiene que hacer. Venados tiene que buscar ganar en el estadio Carlos Iturral de Rivero. Pero por lo pronto al minuto cuarenta y siete de tiempo corrido, ha empatado el marcador, el artillero máximo en este circuito, Eduardo Pérez.